¡Choco choco! ¿Qué pasa? Aquí en este vídeo te traigo una guía de locos para conseguir armas con, ojo al dato, ojo, ojito, ojete, nueve pedazo de perks para elegir, sí, 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 así que déjate un buen like, compártelo, suscríbete por más, que me hagas muy feliz y ayudaremos a más guardianes a que sepan esta técnica Muten Roy, pero también lo más importante y es que avisa a tu Spanish, avisa al panadero, avisa a todo Kiski, porque deben de ver este vídeo sí o sí. Porque hay una cosa que debes hacer para mantener esas nueve perks en las armas, porque si te pasas, entonces no conseguirás nueve perks, sino que conseguirás ocho o incluso siete, así que hay que tener mucho cuidado y para eso te traigo este vídeo por aquí, vamos, 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 bien, ya os lo comenté el martes pasado con el reseteo semanal, y es que os dije que esta semana tenemos puntos 10 dobles de vanguardia, ya sea asaltos u ocasos, tenemos aquí doble nivel de la vanguardia, donde todos los puntos de nivel de la vanguardia obtenidos se duplican, esto es importante porque puedes hacer asaltos, si eres jugador gratis, totalmente gratis ahí, pues asaltos por un tubo, o si tienes, por ejemplo, Forsaken, esta semana tenemos selador de la nada, y selador de la nada sería lo más rápido y más efectivo y eficiente para farmear niveles de vanguardia, donde tenemos héroe, leyenda y maestro, en leyenda es mucho más rápido, pero en héroe también lo puedes hacer perfectamente, y, como te digo, es un ocaso que se completa en menos de 10 minutos, lo tienes completado en leyenda o héroe, en maestro lo puedes completar, pues, un poquito más, en 11, 12 o incluso como mucho, 15 minutos lo tienes completado, así que, para farmear fácilmente niveles de la vanguardia, pum, ocaso si tienes Forsaken y si no, asaltos, listo, y, ¿por qué debemos de farmear niveles de la vanguardia? vanguardia, fíjate, primero porque vas a conseguir cadena de mando mucho más rápido, una gran ametralladora, ritual de esta temporada, donde tenemos, ya listo, arrenalina, demoledor, osmosis y municiones adaptables, muy buena, esta ametralladora la puedes conseguir tanto de aquí, vanguardia, como de crisol, como de gambito, lo que más te guste, pero esta semana es más fácil conseguirlo en vanguardia, y necesitas nivel 16, importante, cada vez que tengas, en una semana, pues, puntos dobles, en esta semana tenemos, como hemos visto, vanguardia de puntos dobles, luego estará el crisol con puntos dobles, luego estará gambito con puntos dobles, fíjate bien, escúcheme, bueno, ¿y para qué necesitamos eso de puntos dobles de aquí, y para qué hay que farmear? esta semana debe de farmear, o este fin de semana, vanguardia a tope, ¿por qué? porque cada vez que reiniciemos el nivel, ya sea de vanguardia, crisol o gambito, conseguiremos armas de esas listas de reproducción, ya sea de vanguardia, crisol o gambito, con más perks cada reinicio sumará perks a las armas, pero mucho cuidado, porque solo, máximo, debes hacer X reinicios, como te pase de un reinicio, F en el chat, y perderás perks así que, como máximo, puedes conseguir, como te he dicho, 9 pedazos de perks fíjate bien, si haces un reinicio, tendrás solo una perk en cada rasgo, como tengo aquí en silbido estridente, ¿verdad? una perk y una perk, pero, cuando hagas un reinicio, conseguirás ya, dos perks en el primer rasgo, y una perk en el segundo, y ya tendrás 3 para elegir cuando consigas el segundo reset, conseguirás armas con una perk solo en el primer rasgo, y dos en el segundo, o conseguirás 2 y 2, y tendrás 4 para elegir además de estas 2, ¿vale? 4 para elegir en el reinicio 2, y en el reinicio 3, ojojito gente, conseguirás 3 perks en la primera columna de rasgos, y 2 perks en la segunda columna de rasgos cuando consigas 4 reinicios, conseguirás una perk en la primera columna de rasgos, y 3 perks en la segunda columna de rasgos así que, mucho cuidado, fíjate como funciona esto, aquí viene la técnica Murenroi, entonces, conociendo esto ¿qué sería mejor entonces, Daikiri? ¿qué prestigio debemos de dejar? al menos hasta que lo arregle, debes quedarte en el reinicio 2 tanto de vanguardia, como de crisol, como de gambito reinicio 2, es decir, prestigio 2 de esa bala, shaks, y nómada ¿por qué? porque ahí conseguirás 3 en la primera columna, y 2 en la segunda y ese es el mejor combo normalmente en la primera columna tenemos mejor esper que en la última columna así que, solo debes de llegar al reinicio 2 pero Daikiri se acaba de decir que en el prestigio 3, consigues 3 y 2 ¿qué dice el prestigio 2? fíjate bien, cuando consigues el prestigio y consigues el nivel máximo de crisol, que son 10.000 puntos cuando llegas a 10.000 puntos el juego está contando que ya estás en el siguiente prestigio entonces, lo que debes hacer es conseguir el prestigio 2, como yo tengo aquí, de crisol y rellenar la barra hasta 10.000 puntos de crisol que sería el máximo de crisol y no reiniciar, quedarte en el prestigio 2 con nivel máximo de crisol y ahí ya tendrías el prestigio 3 según el juego sí, parece que está un poquito bug así que hasta que lo arreglen debes de quedarte en el prestigio 2 y nivel máximo de esa actividad y ahí vas a conseguir armas de prestigio 3 así que no reinicies más del 2 oh, Taikiri yo me he pasado y he reiniciado y tengo 20 reinicios ya pues no te preocupes tendrás armas también así que por ahora es lo que está bastante bugueadito en la temporada de los bugs así que hazme caso y prestigio 2, nivel máximo y ahí ya no reinicias no pases del 2 porque ha habido muchos guardianes probando y han pasado de prestigio 6 prestigio 10 y no han conseguido ningún arma con 3 perks en la primera y 3 perks en la segunda así que no saben si es realmente mal suerte o es que Bungie pues lo ha hecho así a propósito o que está bugueado así que por ahora la mejor opción es prestigio 2 y nivel máximo ya está así que ahí tienes la guía fácil y sencillo aprovecha este fin de semana que tienes vanguardia con puntos dobles de locardos y la mejor opción si tienes forsaken haceros lo caso y si no pues haz asaltos sin más listo si no conoces a nadie tenéis mi servidor de discord en la descripción y ahí encontrarás a muchos guardianes para cualquier actividad y cualquier plataforma de cualquier país y cualquier hora vamos 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 y listo farmea ahí esta semana asaltos u ocasos y llega el prestigio 2 y rellena el nivel y ya estaría si no vamos a quedar un poquito sin farmear materiales pero hasta que no lo arreglen pues tenemos que hacerlo sí para conseguir armas con 9 pedazos de perks de locardos así que déjate un google y que compártelo suscríbete más que me harás muy feliz y ayudaremos a más guardianes a que farmen armas con 9 perks fácilmente eficientemente y que no se pasen de niveles sí así que lo dicho dejadme en los comentarios si también quieres que te traiga build para las pruebas de osir y que están ya activas y también están bugaditas así que lo dicho ya está suscrito muchísimas gracias por estar suscríbete al final muchísimas gracias por apoyar mi vídeo te mando un beso te mando un abrazo por que te veas mal cuate bien soy aquí y nos vemos por las historias y por twitch vamos vamos muchas gracias no me he cargado le hemos metido cuatro bloqueadores gigantes en el bosque o en medio en el bosque le he visto dale martí dale a 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 como he bajado un martillazo no sé, yo le meto un martillazo 3 martillazo me lo he cargado, la ultima barra de vida ostia, esta rotisimo esto no es un buff es una sinergia OP he matado 5 tonto ¿sabes lo que ha hecho uno? he matado a uno con el atras y de repente me moví un poco para atrás para curarme y veo que va un tío a revivirle he dejado que lo reviva y le metí un galasco y luego había otro en el fondo quieto y le metí un francazo que ratilla, ¿no? sí, también te digo, yo creo que el otro le ha echado la bronca en plan, por revivirle ahí bueno, mejor Iván Solove, ¿no? ¡Suscríbete al canal!